La arte de México ha sido una experiencia genial, ya que me ha permitido y le permite a todos artistas poder compartir y hacer partícipe de una manera u otra al público como tal. Es decir, establece la relación de obras y espectadores, que es uno de los principios fundamentales de la obra de arte.